Hola, familias de Sequoia Mestrocha aquí de nuevo. Quiero avisarles que este miércoles 4 de noviembre vamos a tener otra oportunidad de ayudar y asistir a los padres y estudiantes en el grado 12, completar su FAFSA o Dream Act para ayuda financiera. Es muy importante si su estudiante en el grado 12 está planeando o aplicando al colegio de llenar estos formularios. Uno de los formularios. Les quiero enseñar dónde pueden encontrar los enlaces. Los voy a poner debajo de este vídeo para todos ustedes pero también les quiero avisar que los enlaces para ese día para Zoom están en el sitio web de Sequoia. Pueden bajar al calendario que se encuentra aquí donde dice Upcoming Events. Seleccionar View Full Calendar y pueden cambiar al mes de noviembre aquí. Quizás cuando vean este vídeo va a ser noviembre pero aquí está. Aquí lo pueden ver el 4 de noviembre a las 5 y media Cash for College. Así se llama el evento y aquí pueden ver una descripción y también escoger el enlace que les corresponde. So otra vez el FAFSA es para estudiantes en el grado 12 que están aplicando al colegio que son ciudadanos de los Estados Unidos. El Dream Act es para estudiantes que también están aplicando para colegio ahorita en el grado 12 que no son ciudadanos. So hay dos opciones. Hay dinero así es que es muy importante que su estudiante y usted asisten a una de estas talleres para agarrar ayuda y aprender más de las opciones y programas para ayuda financiera para el colegio. So nos vemos el miércoles a las 5 y media de la tarde. Gracias.